No mandaron a tocar las cárpanas del olvido, así no va a ser. Como quieres que yo apague fuego de amor encendido, así no va a ser. Tengo un dolor en el pecho y los doctores me dicen, así no va a ser. Que no es dolor, que es amor, que va criando raíces, así no va a ser. Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mina, y llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, así no va a ser. Quien es una cara tal, y una vida excelente, así no va a ser. Como no es de tautivar a un corazón inocente, así no va a ser. No sé qué me habrás hecho para que te quiera tanto, así no va a ser. Quien es una cara tal, y una vida excelente, así no va a ser. Quien es una cara tal, y una vida excelente, así no va a ser. Quien es una cara tal, y una vida excelente, así no va a ser.